Muy bien, una vez más seguimos con la edición in-house de Emprende Argentina TV Y tenemos en esta oportunidad como invitado a Matías Ochoa Que es gerente de marketing y también un poco el impulsor del posicionamiento de Bolt Motors Una de las pymes que más se ha estado buscando en el país en las últimas semanas Y que ha logrado homologar estos dos modelos de autos eléctricos producidos íntegramente en Córdoba Con la utilización de tecnología de punta Lo vamos a saludar y le damos la bienvenida a Matías Ochoa ¿Qué tal Matías? Muy buenas tardes, bienvenido a Emprende Argentina Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto contactarlos Muchas gracias por la oportunidad de contar acerca de Bolt Motors Bien, en primer lugar queremos saber cómo surgió un poco la idea De fabricar un auto o fabricar autos eléctricos en la provincia de Córdoba Y más precisamente en la ciudad de Córdoba Bueno, la verdad que es un desafío que comenzó hace aproximadamente 5 años En donde empezamos a ver que había una oportunidad en relación a la movilidad eléctrica En toda la región de Latinoamérica Y bueno, en función de esta oportunidad decidimos comenzar a pensar en un vehículo que fuese disruptivo A diseñarlo y a tratar de pensar en que este vehículo podría cambiar el modo en que hoy nos transportamos Tanto las personas como las cosas Dentro de lo que es el mercado Una pregunta que nos surge es ¿Con quiénes deben competir ustedes? Sabemos que en Buenos Aires también han desarrollado un vehículo eléctrico últimamente Así es, bien, es una pregunta muy interesante en función de que La estrategia de Bolt Motors en este último tiempo Digo, por el estadio tan prematuro que tiene el proyecto Hoy, si se quiere, tenemos como una doble competencia La primera competencia viene del lado de competir con los vehículos tradicionales En el sentido de decir, bueno, los vehículos sustentables 100% eléctricos de Bolt Motors Hoy todavía no aparecen en la mesa de toma de decisiones Cuando una persona quiere cambiar su vehículo O cuando una empresa decide adquirir una nueva unidad para trabajar Entonces, nuestro primer desafío en este mundo Es justamente competir con los vehículos tradicionales Y hablando propiamente del rubro de vehículos eléctricos Hoy la oferta que hay en Argentina es muy escasa Tal es así que la plaza hoy tiene un total de menos de 100 vehículos Con lo cual, bueno, esto encuentra muchas oportunidades al momento de proponer un vehículo Pero vehículos meramente diseñados, desarrollados y producidos en Argentina Nosotros nos ubicamos, digamos, dentro de esa categoría Puntualmente en los vehículos eléctricos livianos Y no tenemos competencia en ese rubro Al menos haciendo toda esta cadena de valor que acabo de completar No obstante, es muy interesante que la propuesta de vehículos argentinos Vaya creciendo, la oferta, digo Para que la gente, bueno, conozca los beneficios de sumarse a esta nueva movilidad Bien Queríamos conocer también cómo se logró la tan esperada homologación ¿Fue fácil o debieron atravesar por procesos realmente burocráticos? Bueno, la verdad que fue un trabajo sumamente complejo Imagínense que Argentina no había vivido un proceso de homologación de un vehículo Desde hace más de 30 años En donde la empresa, digamos, procesora fue IME La Inutra Metal Mecánica del Estado Con lo cual Voltmotor se convirtió en una nueva empresa Que vivenció todo este proceso de homologación El cual constó de dos partes, digamos Todo el proceso de homologación ambiental Lo cual lo obtuvimos del Ministerio de Ambiente De la Secretaría de Ambiente de la Nación Y la LSM, que es la Licencia de Configuración de Modelo Que otorga el Ministerio de Producción de la Nación Esta homologación, digamos, requirió un montón de procesos y ensayos Hemos homologado normas SAE Que son normas americanas Y normas europeas Siempre en nuestra categoría de lidianos Con lo cual, podemos decir que Si una persona, una empresa, un gobierno, una institución Adquiere una unidad de Voltmotors Está adquiriendo, digamos, todas las normas Que demandan a los mercados más competitivos Y más exigentes Que son los americanos y los europeos Bueno, hay dos modelos de Voltmotors En el mercado ¿Cuáles son las características técnicas Del E1 y del W1 respectivamente? Bien, el vehículo Volt E1 Es un vehículo que está pensado para la ciudad Que alcanza una autonomía máxima de 300 kilómetros de distancia Y también viene con una opción de menos kilometraje De 150 kilómetros Pero lo interesante es que, bueno Su caracterización lo hace un vehículo Que puede circular tanto por calles Como rutas y autopistas también Entonces, eso lo hace un vehículo interesante Para moverse No solo en la ciudad Sino también para hacer trayectos interciudades Lo más interesante del Volt E1 Es que viene con mucha tecnología Viene con una consola central de 16 pulgadas En la cual se puede comandar todo el vehículo Y todos los aspectos Ya sea su climatizador No sé, los aspectos vinculados Y hacer trayectos interciudades Lo más interesante del Volt E1 Es que viene con mucha tecnología Viene con una consola central de 16 pulgadas En la cual se puede comandar todo el vehículo Y todos los aspectos Ya sea su climatizador No sé, los aspectos vinculados A cuestiones básicas Como las balizas Y todo lo que tiene cualquier auto Pero Viene con un componente muy importante Que también los vehículos de Volt Motor Se pueden administrar desde el celular Y con esto podemos hacer cosas Como climatizarlo a distancia O bien saber si se está cargando o no Ver qué autonomía tiene Ver cuál es su historial Entonces Vamos consumiendo toda la información De nuestro vehículo Desde el celular Inclusive tenemos la posibilidad De abrirlo y cerrarlo desde el móvil En relación al Volt W1 Es un vehículo monoplaza Pensado para que una persona Se mueva Y está muy pensado en cargas de última milla Está enfocado en esas industrias Que bueno, que con esta pandemia Inclusive han crecido mucho Que son justamente las empresas Que hoy hacen e-commerce Con lo cual, bueno Vemos una gran oportunidad En ese segmento y en ese mercado En el caso del W1 También es un vehículo homologado Que puede circular por calles Rutas y autopistas Y es un vehículo Que alcanza una velocidad final De hasta 85 kilómetros por hora Lo cual lo hace muy interesante En su rubro Para potenciales clientes ¿Hace falta algún tipo de Instalación especial En el domicilio Para la recarga de baterías De estos autos? La respuesta es que no No hace falta nada adicional Y eso fue uno de los primeros paradigmas Que bueno Que diseñamos al momento De pensar en Bolt Motors En que creíamos que Si la movilidad eléctrica Tuviese que depender De una infraestructura adicional O un tótem de carga Eso iba a ser un impedimento En que el vehículo pueda Crecer rápidamente En Latinoamérica Entonces Hicimos que Nuestro vehículo Directamente se Se cargue a 220 En donde hoy Tenemos conectado Cualquier electrodoméstico De nuestro celular Hasta una plancha Una cafetera Una pava eléctrica Bueno El vehículo Se puede cargar Digamos Al 100% En 6 horas Conectado directamente A la red eléctrica De cualquier domicilio Oficina O depósito ¿Cómo es el mantenimiento De los autos Post venta? O sea Yo compro un auto De Bolt Motors ¿Y cómo es el mantenimiento Que se desarrolla Del vehículo? El tema del mantenimiento Es mínimo Justamente El vehículo Al ser eléctrico No tiene ningún Componente Fluido Más que Líquido de frenos Y hace que Bueno Que al tener Un mantenimiento Muy bajo Los costos De operación También sean Muy interesantes Dado que Hoy Desde Bolt Motors Venimos a proponer Una irrupción Con vehículos Ultralivianos Y ese 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 Eficiencia Digamos En el peso Que lográs Podés Digamos Trasladarla Al bolsillo O sea Es decir Que sea más Liviano Hace que tengas Menos desgaste De cubiertas Por ejemplo Entonces No hay tanta Reposición De ese ítem En particular Al ser Liviano Los costos Para Moverte Son mucho Menores Y hablamos De que Con un Bolt Podés Tener Hasta un presupuesto De un 90% Más eficiente Que un vehículo Tradicional Digamos ¿Cómo es el proceso Para comprar Algunos de los Modelos de Bolt Motors? ¿Ya hay concesionarias Que tienen estos vehículos? Bien Nuestro proceso De producción Y de comercialización Está vinculado A atender Al consumidor De forma directa Esto hace Que El usuario Tenga la posibilidad De lograr Una conversación En forma directa Entre Bolt Motors Y su hub De producción Y el lugar En donde Sé consumirlo A través De la posibilidad De Sentir La experiencia De Bolt Motors En diferentes Lugares Estratégicos En las ciudades Cualquier usuario Puede ingresar Directamente En la plataforma De Mercado Libre Por ejemplo Así que bueno Están invitados Digamos A conocer Nuestra oferta Directamente Desde el sitio Web De Bolt Motors ¿Los autos Se fabrican Por encargo O hay Stock disponibles Para la demanda Que pueda existir? Así es La nueva forma De producir Vehículos Es On demand O por encargo Y justamente Hoy nos encontramos Trabajando Para entregar A partir De octubre Este año En función De que bueno Estamos listos Para comenzar La producción En serio ¿Piensan En exportar Los modelos? Y si es así ¿A qué mercado Apuntarán? En relación A la posibilidad De exportar El diseño El desarrollo Y lo producido Desde Bolt Motors En Argentina A otros países Es muy interesante Para Para poder Justamente Colaborar En esta misión De agregar Valor En Argentina Y exportar Ese valor Y ese conocimiento Al mundo Y ya tenemos Conversaciones Avanzadas Con otros países Que están muy interesados Tales como el caso De Uruguay Paraguay Brasil Colombia Inclusive Estamos conversando Con Otros países De Europa Como España Y Londres Bueno Hay muchas oportunidades Que estamos viendo En relación A que Trabajamos En una categoría Que hoy está Poco desarrollada Y presenta Muchísimas oportunidades Y en particular Para Bolt Motors Y Argentina Si bien Tanto El E1 Y el W1 Están En una etapa Podríamos decirlo Donde El público Los está Conociendo Está Comenzando a saber Con respecto A estos vehículos Están trabajando Desarrollando Algún nuevo modelo Estamos Enfocados Actualmente En esos modelos Y Ya tenemos Algunos requerimientos Particulares Para Algunas otras Industrias Que demandan Otra tipología De vehículos Con lo cual Ya nos Encontramos Al menos En instancias De I más D Y Algunos diseños Preliminares Para Otro tipo De modelos Para finalizar ¿Cómo cree que Seguirá el mercado De su segmento En un futuro Pospandemia? Bueno Consideramos Que Los vehículos Eléctricos La demanda Será Exponencial En el mundo Y Pensando en Latinoamérica En particular Va Va a haber Cada vez Más usuarios Que se vuelquen Esta tecnología Y Es muy Importante Recalcar Que La pandemia Nos dejó Algo Algo Lindo También Que es El hecho De decir Bueno Hubo mucha Menos Contaminación Del planeta Imagínense Que si Hoy Todas las Personas Tuviésemos Vehículos Eléctricos Tendríamos O conservaríamos Ese mismo Estatus Lo cual Creo que Es algo Muy Loal Y muy Interesante Sumado A eso Del Impacto Ambiental Esto Genera Muchas Oportunidades Muchas Oportunidades De desarrollo De economías Regionales Con lo Cuál Creemos Que Que Va a Haber Muchos Intereses Puestos En El Mercado De La Movilidad Eléctrica En general Y De todos Los Productos Complementarios Con lo Cuál En Relación A la Pregunta Que Nos Hacen Si Es Un Mercado Que Va a Crecer Mucho En En El Corto Tiempo Y Es Parte Del Presente Y No Del Futuro Como Se Creía Bueno Muchas Gracias Matías Ochoan Por Permitirnos Adentrarnos En Este Caso De Éxito Provincial Como Es El Caso De Volt Motors Y Bueno Nos Mantenemos A Su Entera Disposición Bueno Muchas Gracias A usted Por La Oportunidad Y Saludos Para Todos Muy Bien Muchísimas Gracias Es Muy Amable Ahí la palabra De Matías Ochoa Titular Gerente De Marketing Y Líder De Lo Que Tiene Que Ver Con La Movida Del Posicionamiento De Vol Motors Esta Empresa Cordobesa Que Desarrolla Autos Eléctricos 100% Con Tecnología De Punta Desarrollada En Córdoba Y Que Bueno Tiene Una Ambición Y Una Perspectiva Este Al Corto Y Medio En Plazo También De Que En El Mercado De Los Autos Eléctricos Se Puedan Llegar A Convertir En Una Propuesta Realmente Interesante Ahí Estaba Entonces La Palabra De El Impulsor Volvemos A Decirlo De Esta Propuesta Pero Bueno Antes De Argentina Este En Un Ratito Seguimos Con Más Notas Seguimos Con Más Entrevistas En Esta Versión In House Que Continuamos Desarrollando En Esta Época De Pandemia Y Pero Bueno Vamos A ver Los autos De Modern Motors Y En Un Ratito Nada Más Seguimos Con Más Emprende Argentina TV Más 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.